Hola Lalo Garza, que estás reaccionando a videos de voces y espero que este te guste De antemano te mando un gran saludo, un abrazo y esperando que estés muy bien Igualmente, otro para ti Vamos a empezar con uno de mis favoritos que es Pitofo Filósofo Porque en el manual de Pitofo Filósofo, párrafo 3 dice Pitofo Filósofo siempre tiene la razón Y Tontín, de las mismas caricaturas, hablaba algo así Ay papá Pitofo, yo no sé por qué Sí, sí, claro Mickey Mouse es otro de mis favoritos porque Hola Busqueteros, quiero que sigan viendo esta televisión Totalmente, sí, bien Y por supuesto no podemos olvidar a Pedro Picapiedra porque Ya, Matabadú, oye Nalo, ¿qué te parece si vamos por unas broncoamburguesas? Sí Y también vamos a terminar con una voz muy especial Algo que te gusta mucho, espero que te guste el raspado Porque a Elmo le gusta que saben bien las cosas Sí Un saludo Saludos Te quiero Hola, ¿qué tal maestro Lalo Garza? Mi nombre es Tomás Galván Me gustaría mostrarle mi imitación de Gohan Interpretado por el gran actor doblaje Luis Alfonso Mendoza Y le hace más o menos así Este traje me lo hice porque quise ser igual de fuerte que mi padre Pero creo que no quedó bien Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos me levantarán porque son muy fuertes ¡Came! ¡Came! ¡Ja! Estás muy cabrón Hola, ¿qué tal? Este, casi no acostumbro a hablar en mis videos Ay, qué voz es Pero Lalo Garza lanzó como un... Que subieras tu video imitando voces Y pues... Voy a intentarlo A ver qué show F A ver Bueno, me sale la voz de Toretto Cuando... Sí Dice Tal vez tú co pegan en las calles de aquí ¡Sí! Pero ese monstruo Nunca ha visto unas luces traseras Sí También me sale la voz de Thanos Cuando... Así es De... Y yo Yo soy inevitable Ah, más arenosa Y no pasa nada Bueno, esas son las voces que más o menos me salen Toretto, muy bien Pues... Espero que les haya gustado Y... Sí Espero que te haya gustado, Lalo Bien Toretto, tu padre Un saludo Aquí andamos Me di cuenta que Lalo Garza está haciendo algunas video reacciones A imitaciones de voces Y ustedes ya saben que todo ese tema me gusta mucho Así que lo voy a intentar Este personaje ya lo hicieron muchas personas Pero no importa Está bonito Cuando el peligro es hecho Yo no soy nada lenta Sí Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy yo Muy bien Sí Esta es mi actriz favorita de doblar A ver, Cristina ¿Sabes, Bellota? Tal vez estés limpia Pero tu actitud apesta Métale un poquito más de cuerpo a la voz Tú puedes, Bruce Gabi Sí, Matilda Oye, no es basura Es muy bello Es Moby Dick de Hernan Melvin Sí, Gabi Sí, más o menos Sí Mi nombre es Pinkie Pie Y me gusta decir Sí Yo te haré sonreír Y tu día yo iluminaré Bien Adiós a Pinkie Pie Lalo Garza reacciona Bueno, pues me presento, amigo mío Mi nombre es Alejandro de la Cruz Tocayo ¿Por qué Tocayo? Porque me llamo Eduardo Lalo Lalo Los lados Ahí te van mis voces para que lo escuches No soy bueno, pero le hago el intento A ver Ya estamos muy cansados de tantas injusticias Y vamos a tener que luchar, muchachos Vamos a conquistar el mundo Pinkie No es Pinkie, no Nada que ver Cerebro, no Y la otra voz que hago es esta, amigo Me encantaría hacer un doblaje así como tú, perro Soy muy malo, es la verdad Y también las de la tele Aprovecha el 30% de descuento que tenemos para ti en la gran rebaja Mario Filio Tiene por la punta derecha pase para Gio La firma, la firma, la Gio, firma, la firma Qué buena actitud Luz, la lito bendiciones desde Monterrey, Nuevo León, México El señor Lalo Garza está haciendo reacciones a videos con imitación De doblaje y yo la verdad no había hecho el mío por pena Como él es un director de doblaje con quien me gustaría trabajar La verdad no quería avergonzarme a mí mismo Pero con la pena quitada gracias a seguidores que me dijeron que lo intentara Aquí les traigo la voz de Sebastián Yapur En Buscando a Nemo con el personaje de Bruce Hola Soy Bruce Claro, yo entiendo No confíes en tiburones, ¿verdad? Y díganme ¿Qué hace un par de bocadillos tan tarde en esta zona? ¡Bien! Entonces, postrecitos, vengan A una reunioncita en mi casa Hola a todos, hago este video con la esperanza de que lo vea Lalo Garza Porque soy súper fan y me encanta el doblaje Así que quiero que me diga qué tal lo hago Ay, Marge, no quiero faltar al trabajo Porque voy a comer dos quillas Muy bien Y cerveza dufta Homero, no quiero que te comas ese pastel Y dinos, Marge Todavía sigues casada con ese pelón panza alegre Uy, estoy mintiendo morado porque te quedo yo Y tú a mí Estoy muy contento porque estoy con todas mis amigas Si los dos de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Hey, caramardo Vamos a la mansión del molusco Patricio, voy a tocar el clarinete It's me, Mario ¿Oyo? Hola, Pluto ¿Recuerdas cuando todos eran Wow Verás, yo estaba allí y él se acercó y me dijo Voces que aprendí a imitar, dedicado para Lalo Garza Espero que les guste A ver Pinocho No sería inexacto suponer que no podría dejar de decir Que no sea casi parcialmente incorrecto Un poquito más agudo El gato con botas Señorita, pase un vaso de ser, por favor Que temenino, tienes C Por ti, baby Sería un man Cuidado con las Zs Homero Simpson El puerco araña, el puerco araña Al malo ataca con su telaraña Su colita retorcida Bienvenidos a Springfield El rey Julian Oye, qué rico Gracias por el sacrificio Oye, toma otro sacrificio Un poquito más brillante No, gracias, ya me llené Pero voy a sentir muy mal Si no comes otro sacrificio No quiero otro sacrificio Ya me llené Y Elmo Ay, a ver Elmo sabe dónde vives Bueno, pues a un excelente actor de doblaje que es El maestro Lalo Garza se le ocurrió reaccionar a imitaciones de voz Y pues, ojalá que vea esto Hola, soy Mickey Mouse Y espero que este video te guste mucho ¿Verdad, Goofy? Sí, espero que le guste mucho Ay, sí Que sea muy divertido Pero Timón, es solo un cachorrito Y está tan solo Cariño, espero que puedas ver este video Sin capas Por favor Sí Más agudo, más femenino No seas malo con Elmo Sí, pero rástalo Nada, maestro Lalo Espero que te guste Rástalo más Y lo tomes con la admiración con la que te lo envío Ay, gracias Este video está dedicado para el maestro del doblaje Halo Garza Hola, gracias Ojalá te guste, Lalo A ver Ay, Homero Este mundo está listo para alguien tan bello como tú ¿Qué falta vejez? Ah, no, matenlo Tú sabes cómo funciona esto Escribo tu nombre y muestro Ahora Estás aquí Porque estás enamorada de un humano Del príncipe ese Y no te culpo Qué ejemplar linda Brillo, brillo Yo estaba en primera fila Hasta que llegó esa bola de pez Qué miedo, sí Ay, estoy rodeado de todo Yo maté a Mufasa Bien Lalo, sin ver si hubiese visto este video Ojalá y te guste Te mando un gran abrazo